Gracias. Ya estamos al aire, así que voy a cerrar la ventana acá del chat. Y sí, estamos en directo con un científico puertorriqueño de nuestra Universidad de Puerto Rico, el doctor José Rodríguez Orengo, quien pertenece al Departamento de Bioquímica y ha estado al frente también como director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Vamos a hablar de esa organización en breve. Antes la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y un placer verte de nuevo. Claro que sí. Hemos coincidido en distintos proyectos para que el público sepa. Ustedes en la universidad han estado a la cabeza de muchas investigaciones de calibre mundial sobre el VIH, el SIDA, ahora inclusive también con el COVID y muchísimas otras áreas más, el cannabis medicinal cuando primero se comenzó a hablar de eso. Así que háblenos un poco de su rol ahora en el Puerto Rico Public Health, que es parte del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo ahí ahora? Sí, lo que estamos tratando de hacer, nuestra misión principal es aunar esfuerzos entre las empresas públicas y privadas en Puerto Rico para tratar de minimizar la desigualdad que hay en salud pública en las diferentes comunidades. ¿Cómo hacemos eso? Pues estamos tratando de hacer también desarrollo económico a través de la innovación dentro de las mismas comunidades, utilizando los datos que podemos recoger del área y de manera de que es una comunicación directa y constante con esa comunidad. Fíjense qué interesante cómo eso que ustedes hacen está muy vigente en nuestra nueva realidad con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? No podemos tener salud e igualdad en acceso a la salud si también no tenemos desarrollo económico. Por lo tanto, es bien importante lo que ustedes están haciendo y pues queríamos un poco hablar no solamente de lo que están haciendo allá, sino hacerle preguntas sobre la importancia de las pruebas a nivel estadístico, a nivel molecular, la diferencia entre todas. Así que vamos a pedirle al público que puede enviar preguntas, así que a medida en que podamos las voy a ir intercalando con las que yo tengo también y me las van pasando también desde la producción. Así que, doctor, un poco de paciencia porque nos podemos tardar un poco. Eso es lo bueno de que estemos a esta hora, en esta conversación más sosegada, más serena. Hay mucha gente conectada a las redes sociales, a las plataformas digitales buscando información. Entonces, es importante que vayamos a fuentes pidedignas de reconocida autoridad y además de peritaje. Así que usted, como el perito en ciencias del área de bioquímica y molecular, vamos a ver sobre la diferencia de las pruebas. Antes que todo, pues quería decirle al público hace como aproximadamente una hora. La Universidad John Hopkins ya informó que van más de 300 mil personas víctimas del COVID en el mundo. O sea, que ya el número de muertes ha ido en aumento. Y bueno, está en todos, prácticamente todos los continentes y todos los países. Entonces, ¿cuán importante es que podamos hacer pruebas a la población para tratar en algo, verdad, de mitigar esas muertes, doctor? Sí, es sumamente importante. Hay dos tipos de pruebas, verdad, que estamos hablando aquí en la isla. La primera es la que le llamamos la prueba molecular, en la cual es fácil de reconocer en términos de cómo es que se toma la muestra, porque se utiliza este isopo nasal o el SWAT y se introduce a través de la nariz y te llega casi al cerebro. Así que no es, a mí me la hicieron en el día de hoy. Así que participé en esa experiencia que otros compañeros ya han tenido. No fue tan traumática en mi persona como en algunos de los empleados que tenemos aquí. Yo creo que también, doctor, alrededor de eso hay un poco de mito, verdad, porque la gente a veces se impresiona por el tamaño del SWAT. Yo también me la hice, pero más molesta una aguja. Sí, particularmente yo creo que es lo que se habla en la calle con relación a este tipo de pruebas. Pero las personas que están haciendo y están tomando estas muestras ya tienen la capacidad y el entrenamiento y lo hacen de una forma sosegada y uno se relaja con ellas y realmente no pasó nada. ¿Cuál de las dos pruebas es para que el público sepa? Esa es la molecular, la que tienen que, porque estamos buscando el virus. Esta es la prueba en la cual se puede utilizar para hacer un diagnóstico. Es la única que se puede utilizar. Así que si a ti te dicen que te hacen una prueba rápida, que ya no la vamos a explicar, y te dicen que está positivo o negativo, no te están dando un diagnóstico, te están dando de que en algún momento pudiste haber estado expuesto al virus. Y ya mismo hablamos. Ni siquiera revela eso si te dio en efecto el COVID. Ya mismo te explico un poco más sobre esto. Así que esta prueba molecular se envía a los laboratorios de referencia en la isla. En el momento hay ocho laboratorios en Puerto Rico que están haciendo la prueba, así que eso es muy bueno. En donde hace seis semanas, en unión al Ciencia Puerto Rico, que es una organización de puertorriqueños que une a nosotros aquí en Puerto Rico y en la diáspora, nos unimos a estos seis laboratorios grandes de referencia en la isla, en donde estábamos buscando cuáles eran las barreras que ellos tenían para poder hacer este tipo de estudios de pruebas. Nos dimos con un montón de situaciones. Desde que la solución que se necesitaba para hacer la prueba no estaba en Puerto Rico, así que tuvimos que buscar también de otros lugares en Estados Unidos con colegas de otras universidades. También para comenzar a hacer las pruebas y validarlas aquí en Puerto Rico necesitábamos esta prueba que era positiva. Pero en Puerto Rico no sabíamos quién era positivo. Así que de igual manera fuimos a unos colegas en la Universidad de Stanford, en la Universidad de NYU, en el Departamento de Salud de Nueva York y en otras entidades. Y recogimos esa muestra y se la dimos a los laboratorios privados. Y ahí fue cuando Toledo pudo hacer la validación y empezamos a hacer las muestras. Así que hace seis semanas, siete semanas, Toledo empieza a hacer muestras y empieza a hacer como 50, 100 al día. Luego seguimos trabajando con ellos de manera tal de que podemos, al día de hoy, y me gustaría enseñar una gráfica, si es posible, dentro de la tecnología. A ver si voy a poder share aquí. Oye, lo que usted lo busca, usted ahorita, hay muchas preguntas, pero dijo que eran ocho laboratorios. Significa que los otros son más bien para tomar las muestras y los envían a estos ocho que son los que realmente realizan la prueba. Debo hacer esa aclaración. En Puerto Rico hay una gran cantidad de laboratorios clínicos, municipales, no que pertenecen al municipio, sino que están en municipios pequeños. Ahí toman las muestras y se las envían a estos laboratorios de referencia. Y en esta gráfica que estamos presentando en la noche de hoy, pueden ver cómo esta gráfica aumenta como si fuese un virus, en términos casi exponencial. donde hace seis semanas, como les dije, estábamos cerca de 50 o 200 muestras al día, porque en el eje de Y tenemos, que son las muestras de PCR, y en el eje de X tenemos las fechas. Y es por semana por semana, pero lo que estoy poniendo en los puntos sería la cantidad diaria que se hace. Y como pueden ver, ya para la semana pasada, habíamos superado las 2.000 muestras diarias. Así que eso es importante, porque lo que uno quiere tener en un país es poder hacer por lo menos el 1% de la población. Siendo en Puerto Rico, cerca de 3.000, pues las 3.200. Así que yo entiendo, diría que en estas semanas debemos estar superando o llegando a esa cantidad por día. Y eso es importante, porque ahora podemos hacer todas estas pruebas, podemos coger a las personas positivas y aislarlas físicamente de manera tal de que entonces esta transmisión no siga. y como lo dije, esta es la única prueba que se está haciendo en estos momentos que se puede utilizar para diagnóstico. Quisiera presentar... No, adelante, siga con la presentación. Entonces, esta segunda prueba, esta segunda gráfica, tenemos en la parte izquierda la misma gráfica que teníamos anteriormente, solamente para recordarle lo que habíamos dicho, de que esto está subiendo. Y ya en el día de hoy, estamos haciendo ya más de 2.500. Así que esperamos que para el lunes, cuando recogemos los datos nuevamente, vamos a superar esa cantidad que dije de 3.000 muestras. Y esperamos que próximamente en las próximas semanas podamos superar las 4.000, que esa es nuestra meta, como grupo de los laboratorios. Pues antes de... Sí, diga. Es que antes de que llegue ese momento, no hay forma realmente de nosotros saber, en términos epidemiológicos, cuán entronizada está la enfermedad de nuestra población. Muy bien, muy buena pregunta. Así que esta te la voy a contestar con la segunda gráfica que tengo aquí a mano derecha, donde puedes ver la cantidad de porcientos de positivos con la fecha también. Así que cuando comenzamos a hacer este estudio con los laboratorios clínicos privados, y tengo que admitir de que aquí yo no tengo ningún dato del Departamento de Salud. Esos datos los tiene el Departamento de Salud y no hemos compartido esta información. Ellos sí tienen los datos que nosotros estamos presentando en el día de hoy. Así que comenzamos y empieza una cantidad que teníamos cerca de un 6%, 6.2%. Pero de ahí en adelante, cuando empezamos a hacer más y más pruebas, vemos que la cantidad de porcientos de positivos sigue disminuyendo. Ahora mismo estamos cerca de un 3% de positivos. Así que sí, Mayra, vemos que la cantidad de positivos que estamos haciendo con estas pruebas moleculares sí está disminuyendo. Para decirte más, la semana pasada, el porciento de positivos de estos laboratorios privados de referencia en Puerto Rico fue menos de un 1%. Fue 1.1%. Así que sí estamos mirando que la responsabilidad social que tuvimos nosotros como puertorriqueños al mantenernos en las casas en cuarentena ha dado resultado. Y estos son de los primeros datos. Fui de digno que podemos demostrar de que esto es así. Claro. Y ya ahí me tengo que desviar para poner eso entre comillas, porque ahora hay que ver qué va a pasar tras la apertura y la reanudación de algunas actividades económicas que van a ir encreciendo según lo que anunció hoy mismo la gobernadora. Y eso es importante. Por eso es que queremos llegar a esas 4.000 muestras diarias de manera tal de que podamos seguirle el paso a quienes son aquellos que están positivos de manera tal de que podamos aislarlos y entonces cortar el que esta infección siga en la comunidad. Así que esa es. Y eso es importante porque estamos hablando de las pruebas que van con la presencia del virus activo en el cuerpo de una persona. Exactamente. Pero está la otra que es muy popular, se está utilizando en muchas partes del mundo que se usa también un poco para... Ha sido polémica. Esa ha sido polémica. Ha sido polémica porque para colmo de colmos también ha habido mucha falsificación incluso de esas pruebas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que mide esa prueba serológica? Sí, pues contrario a lo que tenemos en la prueba molecular que les dije que era a través del Q-tip que te ponen a uno en la nariz, esta otra prueba se toma una muestra de sangre. Pueden haber oído que por ahí hay carpas en Puerto Rico donde se hacen este tipo de pruebas o tú vas a un laboratorio y te sacan un tubo de sangre, los centrifugan y entonces te hacen la prueba en esta plataforma. Hay dos tipos de plataformas para las pruebas serológicas o de anticuerpos. Lo que te está diciendo aquí esta prueba es que tú estuviste expuesto al virus y que tu sistema inmunológico captó ese insulto y con tus células de tu cuerpo las células B pues creaste este anticuerpo que tuviste allí. Pero hay unos problemas involucrados ahí. primero que lo que se le llama en estas pruebas que son de flujo lateral o lateral flow que son las que se parecen a las pruebas de embarazo. Primero es que eso se debe y se diseñó en un laboratorio en donde hay una temperatura y una humedad relativa controlada. usualmente estos laboratorios pues lo hacen cerca de 75 grados 80 grados porque hay aire acondicionado en muchos de estos laboratorios. Entonces cuando vamos a las carpas en Puerto Rico yo entiendo de que la temperatura no es similar a la de un edificio con aire acondicionado lo que pude verificar es que no ha bajado de 85 grados Fahrenheit y que la humedad relativa también es bastante alta. Así que no sabemos si dentro de esos parámetros la prueba funciona similar. Doctor yo creo que usted ha sido por lo menos de todas las personas que he entrevistado respecto a este tema que plantea incluso ¿verdad? como ese elemento muy presente porque casi todas esas pruebas se hacen bajo esas condiciones que usted escribe incluso puede hacer que sean nulas esas pruebas entonces ¿por qué las seguimos haciendo? Pero déjame antes de contestarte esa pregunta te quiero dar un dato adicional tenemos también de que con esta ya tenemos ese problema ahora vamos a decir que hay gente que sí que la hace en el laboratorio lo mantiene bajo control de humedad y de temperatura así que cuando se hace en el laboratorio no debe haber problema sin embargo dada a la flexibilidad que dio el FDA con relación a estas pruebas se estaban aumentando la cantidad de ellas que venían al mercado ¿verdad? y lo que decían ellos es yo hice la validación de esta prueba el FDA le decía ok tú puedes utilizarla después me envían los resultados pero el FDA tenía tanto trabajo que no veían los resultados de esa validación y cuando decían hay dos parámetros importantes aquí lo que se llama la sensitividad y la especificidad ¿verdad? la sensitividad te dice a ti Mayra si yo estoy con la enfermedad o si yo tengo el virus la prueba me va a decir que es positiva eso es la sensitividad la especificidad pues es lo contrario si yo no tengo el virus que me diga que yo no lo tengo lo que ocurre aquí es que cuando te dicen unos por ciento dice tiene un 95% de sensitividad y una especificidad de 99% ¿qué tú dices? wow eso es A en cualquier liga desde que uno está cogiendo exámenes 95% eso es A y 99% es casi perfecto pero cuando uno hace los cálculos uno se da cuenta de que la confiabilidad de la prueba no es tan porque porque cuando tú miras a ver cuántos la cantidad de falsos positivos que tú vas a tener allí con una prevalencia que te enseñé ahora que en Puerto Rico estaba en 6% y ahora está en 3% vamos a coger que es un 5% ¿verdad? para coger un número más redondo con un 5% de prevalencia que eso es cuánta gente en Puerto Rico está infectada por el 5% así que de 100 personas 5 están infectados con esa prevalencia los falsos positivos es un 25% así que eso quiere decir que de cada 4 pruebas que yo hago uno no está infectado así que de cada 100 25 no está infectado y me imagino que tú y la audiencia ha oído de gente yo di positivo en la prueba y después cuando me fui a hacer la molecular estaba negativo exacto la explicación podría ser como usted menciona que una mide la presencia de anticuerpos que es que en algún momento esa persona entró en contacto con el virus no se sabe siquiera si desarrolló la enfermedad efectivamente y no sabemos en qué momento del tiempo pasado porque no sabemos hasta cuánto tiempo mide esa prueba la presencia de anticuerpos o que el anticuerpo es de otro coronavirus ah también oh para colmo porque tenemos cuatro coronavirus que hacen la que dan el catarro normal así que puede haber una reacción de ese anticuerpo con otro coronavirus y te puede ser positivo también si tú tienes una enfermedad que es inmune como el tritidema tu idea puedes dar positivo y no estar positivo así que hay muchas variables allí que uno tiene que estar mirando para cuando uno hace esta prueba que usualmente no se están mirando de una forma específica y no se está y hay que repetirla o sea hay que incluso hacer varias o es recomendable hacer varias en un periodo para realmente saber que es un caso de COVID activo oye tú estás leyendo lo mismo que yo estoy leyendo porque lo que ha dicho la FDA es que estas pruebas tienen son pobres en términos de hacer las pruebas por sí solas pero si tú tienes dos pruebas de diferentes manufactureros que en esta mañana cuando venía para el trabajo oía al alcalde de Vieques que decía que cómo era posible que le pusieran que tiene seis personas infectadas cuando dieron positivas a a las pruebas rápidas en un laboratorio y en el otro laboratorio no dieron positivas así que cuando tú comparas una con otra y las dos te dan positivas pero no puede ser de la misma manufacturer tienen que ser de manufactureros diferentes entonces te puede dar una mejor idea sin embargo en estos momentos dada a la cantidad grande que nosotros tenemos para producir pruebas moleculares en Puerto Rico por lo menos para el doctor Rodríguez Olengo no hace falta hacer esas pruebas que se están haciendo que son las pruebas rápidas pruebas rápidas doctor yo tengo muchas preguntas pero como le pedí al público que también hiciera preguntas que voy a abusar del tiempo que usted nos ha regalado acá para intercalar algunas de ellas y una que me hace Elizabeth Medina es entonces cuál prueba hay que hacerse y me imagino también bajo qué circunstancias verdad la prueba que yo le hice a todos mis empleados en el día de hoy es la prueba molecular para saber esa es la prueba base en donde yo tengo que saber quién de ellos está positivo para no dejarlo entrar a hacer su trabajo aquí en la en la entidad en donde estamos así que esa es la primera luego lo que vamos a estar haciendo es si tú tienes algún síntoma te vamos a repetir la prueba molecular y eventualmente cuando pasen ya un poco más de tiempo vamos a hacer una prueba serológica pero Mayra me va a decir pero como es posible si usted acaba de decir de que eso no sirve bueno lo que tenemos es que y voy a presentarte otra otra diapositiva si me das el permiso lo tengo por aquí esto yo lo subí a las redes hace un poco de tiempo ok ok ¿qué fue lo que yo hice aquí? y esto fue una publicación que salió de la FDA hace como una semana atrás y ellos tenían todas las pruebas serológicas que hay en el mercado que están aprobadas por la FDA ok entonces lo que les dije de sensitividad y especificidad y especificidad están en esta gráfica ¿verdad? entonces lo que yo estaba buscando era la parte de FP ¿verdad? que FP es false positive o falso positivo y entonces la puse en orden las que tuviesen menos de un 10% de falsos positivos pues la puse en verde las que están entre un 10 y un 20% están en amarillas y las que están más de un 20% están en rojo pues surge y estamos diciendo que esto es una prevalencia de un 5% como habíamos dicho anteriormente porque esto es importante la prevalencia es importante para sacar todos estos números mientras más pequeña sea la prevalencia los números de falsos positivos van a seguir aumentando pues esta que está que estoy ajustando aquí con el con el puntero en el sector rojo en el sector rojo pues pueden ver que esta era la que todo el mundo quería comprar en Puerto Rico porque estaba aprobada y cuando vienes a ver los falsos positivos es como tirar una moneda al aire y decir si está o no positivo así que bueno y también una mala inversión de los recursos para el efecto incluso en términos de eficiencia porque no vas a lograr de una cosa no vas a lograr de una cosa así que estos que están en verde son realizados en laboratorios especializados de referencia como los que tenemos en Puerto Rico o sea que esas son las que estamos ahora haciendo en Puerto Rico todas esas que están del amarillo hacia arriba no las que están haciendo en Puerto Rico no están aquí ¿por qué? ¿y en cuál categoría caerían doctor? no están porque no hay datos no hay datos para decir si fuésemos a comparar alguna sería esta de Celex que fue la que todo el mundo quería comprar en Puerto Rico así que con un 94% de sensitividad que eso es una A con una especificidad de 96% que también es una A tenemos que el 45% eso quiere decir que de cada dos pruebas que yo hago una me va a dar falso positivo así que no tiene doctor eso me trae a la pregunta que hace Sheila Dennis de qué explicación lógica tiene que el gobierno no haga las pruebas que se necesitan y cómo se puede decir que hay tan pocos casos si no se hacen pruebas bueno ya estamos haciendo pruebas ¿verdad? desde el sector privado ya le hemos demostrado de que estamos haciendo más de 2500 pruebas diarias y esto va a seguir aumentando y lo que estamos viendo es que la cantidad de positivos que tenemos por lo menos del muestreo que estamos haciendo sigue disminuyendo que eso son muy buenas noticias y de nuevo el que me diga de ahora en adelante que los puertorriqueños no somos responsables yo digo usted está equivocado nosotros hemos demostrado en estos dos meses que la gente más responsable de todo este hemisferio ha sido los puertorriqueños porque nos hemos mantenido allí y se demuestra en los resultados que acabo de mencionar y también en lo que se ve en los hospitales de Puerto Rico por lo menos doctor si no en todas las áreas del que hacer por lo menos si temen morir y si temen enfermarse sí sí pero somos responsables claro que sí mira quería compartir la pregunta de Ángeles Rodríguez cómo se determina el valor predictivo de la prueba molecular usted yo sé que lo explicó al principio quizás quisiera hacerle un resumen tal vez se unió más tarde si la molecular se hace igual que la que la serológica en donde tenemos muchas muestras que son positivas muchas muestras que son negativas y detecta cuánto es tu sensitividad y cuál es tu especificidad contrario a las pruebas de que tenemos de serología las moleculares tienen un 99% de sensitividad y un 99.9% de especificidad lo que entonces los falsos positivos que me van a dar es menos de un 1% por eso es que es la por eso es que es la prueba que nos da mejores resultados y también es la única que es diagnóstica porque nos dice que tú tienes el virus contigo quizás en términos este de biología y de molecular hay una explicación quizás por la sensitividad de los químicos que se utilizan y es el proceso gracias por la por el enlace cuando hacemos la prueba de molecular lo que se utiliza es una técnica que se inventó cerca de 1987 que la utilizamos en todas las a veres de la bioquímica y de la biología que se llama PCR en donde lo que vamos a estar haciendo es duplicando esa cantidad genética en el con cada ciclo como lo podemos explicar de la siguiente manera tú coges un tablero de ajedrez en ese tablero de ajedrez tú pones un grano o de arroz y lo pones en la primera en el primer cuadro entonces tú vas doblando ese arroz así que en el segundo tú vas a tener dos en el tercero vas a tener cuatro después ocho dieciséis treinta y dos cuando tú llegas al final de ese tablero es más ni al final de ese tablero si tú llegas a la tercera línea ya no vas a tener espacio aquí en Puerto Rico para poner ese arroz porque son tantos y esa es la manera que nosotros amplificamos el virus así que aunque sea una copia podemos detectarla con estas máquinas que ya son parte de nuestra vida diaria en la ciencia doctor también nos pregunta Noraly Yaudor y una pregunta que se hace mucha gente ¿cuánto tiempo después de estar en contacto con alguien positivo y me imagino que con el virus también uno da positivo o se detecta la presencia? Lo que se ha determinado al momento es que si tú estás con una persona que está positiva y que tiene virulencia eso quiere decir que puedes transmitir el virus por media hora en un lugar cerrado la probabilidad que tú vas a tener para ser positivo es bien alta así que si tú estás en un espacio abierto es muchísimo más difícil porque la dilución que hay el término de entropía ¿verdad? que todo se va a ir a espacios donde no está el virus pues es mínima también uno tiene que pensar en la aerodinámica cuando uno va caminando uno va creando también un un frente para que cuando llega entonces ese particulado es difícil de que entre porque tú estás empujando básicamente cuando estás caminando ese virus así que es cuando estamos en esta situación como tú y yo pero que estamos en un en un sitio cerrado ahí es donde como yo tengo que hablar alto así que básicamente mis partículas pueden salir dentro de ti y tú no tienes mascarilla pues puede ser que en ese momento la probabilidad va a ser mucho mayor el que yo te pueda infectar pero entonces doctor eso hace cuestionar la selección de actividades que se permiten frente a las que no se permiten todavía incluso unas como algunas actividades deportivas o desde creación donde uno prácticamente lo hace solo o en pequeños grupos frente a uno hacer una fila en una tienda en un colmado en una tienda por departamento donde hay mucha concentración de personas en un local cerrado concurro contigo entonces la gente lo que está preguntando es bueno qué predicción se hace a nivel científico por la forma en que estamos conduciendo esta reapertura y este intento de regresar a una pero tú estás hablando de Estados Unidos que está utilizando la ciencia el presidente de los Estados Unidos para reabrir el no hay mucha presión política muchísima política y económica y económica también igualmente en Puerto Rico pero se puede hacer es que hay que utilizar los elementos y los datos los datos que yo acabo de presentar aquí esto es una gran victoria para el departamento de salud el poder presentar esto al público puertorriqueño en términos de que si estamos bajando en términos porcentuales la cantidad de eso es una gran victoria pero como no no nos abren tanto estamos en comunicaciones pero si los científicos estuviésemos más involucrados en la toma de esos datos y analizarlos de una forma transparente la historia hubiese sido diferente pues recientemente entrevisté a la presidenta de una corporación que tiene una plataforma digital con acceso a planes médicos y verdad que podría generar o ser el enlace para juntar tanto el sector privado como el sector público eso no se explica por qué cuál es la ventaja de segregar esas dos poblaciones o esos dos números y no hacer uso es una joven puertorriqueña abartiz estoy hablando de una empresa puertorriqueña que precisamente verdad es también criatura del fideicomiso de ciencia y tecnología la semana que viene comenzamos un trabajo en conjunto para utilizar la información que tiene abartiz health de manera de que se una al otro componente que estamos realizando con los municipios del rastreo de contactos pues doctor pues qué maravilla de verdad este pues no estamos leyendo lo mismo pero estamos conversando con la misma persona me pareció fascinante verdad que nosotros acá tenemos la ciencia tenemos los el conocimiento verdad y tenemos incluso la buena voluntad y la disposición de tanta gente en el sector sin fin de lucro en el sector académico en el sector privado también que a uno uno se pregunta y me lo está describiendo ahora pero por qué no nos ponemos de acuerdo por qué nos juntamos los datos por qué no hay más transparencia nosotros estamos recogiendo la información y se la vamos a dar al que la necesite además estamos pensando de ponerla sin publicarla y para que no solamente los científicos puertorriqueños de aquí sino tenemos grandes científicos en la diáspora es más y si quiere un chino allá en la China coger los datos y hacer un análisis y enviarnos el modelo que él tiene también lo cogemos bueno es que así es como ha funcionado la ciencia es así la ciencia es colaboración y por lo menos el público ha tenido acceso a toda esta información gracias a esa colaboración del mundo científico y académico porque sabemos que hay algunos países donde la información a través de los gobiernos no sale no se da no está organizada aún en la China el 7 de enero de este año se pudo secuenciar el genoma del RNA del virus y rápidamente ellos lo pusieron a la disposición de todo el mundo que eso adelantó mucho eso es importante porque con eso se va desarrollando y adelantando lo que podría ser una vacuna exacto y todo el resto de la investigación pero quiero regresar doctor en lo que llega alguna otra pregunta es que no hemos hablado de el virus y las características quizás de mutación porque entonces llegamos al primer tema que es las pruebas entonces cuán efectivas serían estas pruebas y si estas pruebas no hay que estar cambiándolas y modificándolas en la medida en que vemos que ese virus también va cambiando no porque lo que se hace en términos de la ciencia es que se cogen unas áreas en específicas de este virus en las cuales se hacen unos análisis bioinformáticos que se entiende de que no va a mutar esto luego se valida ¿verdad? con la información que tenemos y aquí en Puerto Rico tenemos al doctor Ricardo Papa de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra que está recogiendo este virus y está para secuenciarlo entonces compararlo también con otras entidades a nivel mundial ahí también tenemos al CDC que hizo un ejercicio preliminar en el cual también empezó la parte de la secuenciación y lo que hemos visto es que vienen de nuestras otras dos ciudades de Puerto Rico Orlando y Nueva York que bien también sé que hay un banco donde se va también a poder colectar esas muestras que van a quedar ahí para la posteridad para el estudio y para compartirlo ¿verdad? con la investigación en Estados Unidos esa estrategia la está liderando el doctor Averba Erika que él es el director del programa de biorepositorios y biodiversidad del Fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico y al momento él está recogiendo esas muestras para también hacer otros estudios de micoplasma con COVID así que se sigue expandiendo porque hay muchas preguntas que nosotros nos estamos haciendo en este momento y que con Abartis y con los otros laboratorios privados vamos a estar también mirando anoche estaba leyendo sobre la concentración de vitamina D en las personas y cómo hay una correlación aunque es retrospectiva mientras menos vitamina D la progresión de la enfermedad va más rápido eso podría a la larga doctor explicar y acompañar el buen comportamiento y la disciplina del puertorriqueño porque además tenemos la gran bendición del sol tropical del sol tropical sin embargo han hecho estudios en Puerto Rico de que nuestra cantidad de vitamina D poblacionalmente es baja así que uno debería ir si no vas y te vas al sol por lo menos comprarte los suplementos por lo menos dos mil miligramos al día y tomarte eso es lo que yo voy a lo que yo voy a estar haciendo ahorita cuando llegue a la casa y es lo que se recomienda además de la actividad una buena alimentación para uno tener ese sistema fortalecido si definitivamente y hay algo que ha surgido aquí en Puerto Rico que me imagino que los que nos están escuchando y nos están viendo lo han visto que son las cajitas de productos de aquí de Puerto Rico que han sido muy populares en el Fideicomiso de Salud Pública o el Puerto Rico Mónica Trust ahora estamos tomando esta iniciativa con una cooperativa que hay en Utuado la cooperativa de COSAO que la dirige Tito Valentín él está promoviendo la creación de empleos que fue lo que dijimos ahorita como poder eliminar o disminuir estas inequidades de salud pública con el desarrollo económico así que estamos promoviendo su estrategia de recoger de los agricultores que están en Utuado y el pasado jueves le compramos parte de lo que estaban vendiendo y se la llevamos a nuestros hermanos que están en el sur de Puerto Rico que todavía están en campamentos porque ellos usualmente no tienen acceso a este tipo de alimento que es nutritivo y al ser fresco le da también energía que es no solamente del cuerpo sino del alma claro que sí y que además muchos de esos productos son orgánicos sino certificados por lo menos anecdóticamente porque sabemos que no se utilizan químicos en esas fincas y esta semana fuimos a una comunidad de encanonas que la mayor de los hermanos que viven ahí son indocumentados que también son la otra comunidad que está sufriendo bastante porque ellos no reciben las ayudas que da el gobierno así que nosotros estamos enfocando dentro del Puerto Rico Public Health Trust la manera de buscar equidad por lo menos nutritiva durante este periodo y vamos a seguir allí aquellos que quieran pueden comunicarse con nosotros pueden hacernos donaciones al Puerto Rico Public Health Trust que estamos tratando de eliminar un poco de esa inequidad nutritiva pero que sí que incide sobre la salud como un todo como algo holístico doctor antes de irnos me dice la productora que tenemos más preguntas yo no quiero abusar de su tiempo pero sí me gustaría recapitular sobre lo importante de lo que el momento en que estemos en que estamos y el asunto de las pruebas la recomendación por la información que usted ha recopilado y nos mostró al principio es que no se hagan estas pruebas serológicas que miremos qué cosas en particular si si te vas a hacer una prueba hazte la prueba molecular si tuviste síntomas hace un mes atrás si tuviste síntomas tú vas a dar negativo y tuviste el virus vas a dar negativo al virus si estás claro de que los síntomas que tuviste son relacionados al COVID-19 yo iría a dos sitios en Puerto Rico y voy a decir quiénes son porque son los que lo tienen en estos momentos sería el laboratorio Quest o el laboratorio Toledo que ellos tienen las pruebas que puse que estaban en verde que las que tienen los FAR son positivos menos de un 5% de un 10% esas son las que yo iría iría a ella y me haría para ver si ya yo tengo ese anticuerpo que me hace inmune a que pueda reinfectar claro y estaría mejor preparado para una segunda oleada que es lo que la comunidad científica espera tengo una última pregunta de Sid Yaorador si podría usted si entiende que despediremos el año con mascarilla y medidas de seguridad personal estamos trabajando también con otro grupo de PONSE con el doctor Juan Carlos Orengo el primo donde él hizo la proyección siguiente para que tengamos inmunidad colectiva eso quiere decir que cuando tú haces una vacuna tú tienes que hacer en toda la comunidad a un cierto por ciento para que si alguien no está vacunado pues no se siga esparciendo esa enfermedad así que él hizo el cálculo para que en Puerto Rico tengamos esa inmunidad colectiva o en inglés se llama herd immunity tenemos que estar en un 63 por ciento de la población así que ¿cuánto es 63 por ciento de la población con las condiciones que tenemos al momento ¿cuánto es 63 por ciento de la población puertorriqueña 1.9 millones de personas? Aún infectándose mil doscientos cinco personas diariamente por los próximos dos años no llegamos a así que para contestarle a nuestro compañero prepara tu mascarilla bueno la situación va para largo sobre todo doctor pues la comunidad científica sigue mirando ¿verdad? cómo se manifiesta en el cuerpo humano ¿verdad? y han surgido nuevas modalidades nuevos síntomas nuevas complicaciones así que hay que estar bien atentos hay una en particular Mayra que es preocupante es la de la trombosis la creación de coágulos donde estaba leyendo un artículo de este neurólogo intervencionista que él se decía en su escrito que cuando él abrió el cerebro los coágulos se estaban formando él sacaba coágulos y los coágulos se siguen formando en tiempo real pero esto yo nunca lo había visto ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo aquí? así que todavía hay mucho que aprender hay situaciones en las cuales no sabemos las variables que nos pueden afectar a que tengamos una enfermedad dada que sea más rápida hay otra condición la condición de hay algunos pacientes que tienen 65% o 70% de oxigenación saturada y todavía están vivos ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible que tú tengas 65% o 70% de oxigenación en tu cuerpo y todavía tú estás vivo? es que el virus es nuevo doctor y entonces no sabemos cómo nuestros cuerpos con nuestras distintas condiciones nuestras distintas características genéticas o otras comorbilidades pues realmente interactúa doctor pregunta Jackie Domínguez ¿para cuándo se espera la vacuna? sabemos que hay por lo menos seis candidatos de vacunas o candidatas que podrían estar más rápido que otras pero realmente en el mercado para vacunar a la población eso no estaría este año bueno como tú sabes de mi trayectoria también yo corro una institución que se llama FDA Clinical Research donde hacemos investigación clínica la llevamos haciendo ya por más de 20 años y hemos hecho estudios clínicos con vacunas en donde no es como la gente entiende de que esto va a salir de un día para otro hay tres fases en las cuales se hace este tipo de información y se obtiene información ya hay algunas que están en fase 2 como como leí esta mañana sin embargo la fase 2 doctor vamos a explicarlo la fase 2 es la experimentación con animales no no primero es fase 1 donde yo le voy a dar la vacuna a la gente y no quiero ver que haya toxicidad y es básicamente toxicidad la fase 2 ahora se la doy a un poco más de gente y entonces sigo mirando toxicidad pero no tanto como la fase 1 y miro a ver un poco de efectividad así que lo que yo pero doctor ya eso ya eso llegó a ese punto porque ya se probó en mamíferos o no si si se probó se ha probado ya en particularmente en monos no hay monos y sus macaques que los tenemos aquí en Puerto Rico también allá en Humacao en Humacao y en Cataño y el doctor Carlos Ariol que gran científico aquí en Puerto Rico que está también haciendo estudios de vacunas para dengue y también para zika así que aquí se están haciendo cosas extraordinarias lo que pasa es que no dan el tiempo en las redes para hablar de todo lo maravilloso que estamos haciendo aquí tenemos un compromiso para hablar de esos proyectos también que está bien interesante y conozco los experimentos con esa especie porque visité la isla de monos allá en Humacao mucho antes del huracán María así que hay que ver en qué andan ahora en Francia dieron un documental de esa isla y se vio por millones de personas en Francia y aquí en Puerto Rico hay gente que no sabe ni que tenemos esa colonia de monos en las cuales se estudia el comportamiento social de los monos que entonces se utiliza para demostrar cómo es que nosotros nos comportamos porque acuérdate que somos 99% los mismos genes yo iba a decir somos monos sí casi casi hay unos que son más que otros pero sí entonces en la fase 2 tenemos esa donde vemos un poco de eficacia y entonces en la fase 3 se abre con un gran número de personas entonces ahí vemos efectividad y si tú tienes una prevalencia de un 1% menos el que una persona se infecte va a ser menor así que ver los resultados de que si es efectiva o no es efectiva va a durar mucho tiempo también reconocerse así que yo sigo las recomendaciones de Anthony Fauci que dice que esto va a tomar por lo menos un año o año y medio si tenemos una vacuna que todavía no sabemos si vamos a tener una vacuna sí porque después iría a la fase de producción a la fase de distribución de compra a todos los gobiernos y bueno y a ver qué poblaciones son las que se vacunan primero y cuál es último y ahora viene la vacuna de la influenza que viene ahora que tenemos es así que hay que ponerse el que no se la ponga este año no tiene excusa yo creo que va a haber un va a haber récord de vacunación este año que me dice la producción que creo que tenemos otra pregunta déjame ver si tenemos una de Carla Sustache si es verdad que se están brincando protocolos para hacer la vacuna usted habló al principio no sé si Sustache estaba en esa parte de la conversación de lo frágil o bueno lo poco práctico que es hacer la prueba bajo carpa en el calor tropical que tenemos ahora sobre todo en estos días que la temperatura va llegando casi a los 100 grados está hablando de la vacuna está hablando de la prueba ah especialmente de la vacuna o brincando ah bueno yo pensé que era sobre las pruebas pero no en las pruebas en las pruebas estamos haciendo cosas que no exacto que no deberíamos pero para las vacunas y ella de seguro lo pregunta por los fast track que verá y la presión que hay a nivel político público y todo para que se logre y lo que ocurre es que esto no sale de un vacío tampoco hay conocimiento que ya se estaba que se había creado con el SARS si son primos hermanos exacto así que todo ese conocimiento viene y se puede utilizar tal vez se está buscando para el MERS también así que también se trae el conocimiento que se tiene con todas las vacunas que se han tratado de hacer así que se está dando más acelerado yo espero no tengo conocimiento de que estén brincando esos pasos lo que sí estamos mirando son los resultados eso sí que lo estamos mirando y estamos analizándolo para ver si realmente lo que están diciendo es lo que uno obtiene de esos resultados y por eso como tú decías Mayra la transparencia es esencial para todo esto para que uno pueda saber y discutir y poder probar si es esa hipótesis que tú tienes es cierta o no es cierta claro y fíjense que la pregunta de Carla también está ambientada en el hecho de que hay movimientos internacionales mucho antes de esto en contra del proceso de vacunación un proceso que va tomando fuerza y entonces no sabemos si a falta de esa transparencia después haya gran parte de la población sí pero yo pero yo prefiero de Carla no digo que es la opinión de ella digo que es parte de una discusión amplia que hay en el planeta sí pero yo ese movimiento está basado como Trump no digo más nada no está basado en datos está basado en corazonadas está basado en especulación se ha demostrado claramente en muchos estudios en donde si quitamos las vacunas de nuestra sociedad la mortalidad va a aumentar dramáticamente no hace menos de 80 años atrás la edad media eran 55 65 años ya nosotros estuviese por lo menos yo tú no tú no yo estaría ya seis pies bajo tierra pues doctor hemos estado ahí casi una hora conversando usted y yo y participando al público a través de las preguntas así que estoy muy agradecida de que pues hayan sintonizado estén acá y pedimos que compartan la información porque como señalé al principio es importante separar los mitos y todo lo que es la falsa información yo no uso el término fake news porque si es noticias no es fake por lo tanto es falsa información y eso aprendí algo científico un acercamiento científico verá de utilizar las palabras propiamente no dejarse llamar por la intención propagandística del que la usa así que eso ocurre con la ciencia y eso lo he aprendido de todos mis amigos y las personas con las que comparto diario a través de las revistas de medicina y salud pública de WIPR canal 6 y todos los que no fueron en los que tengo el privilegio de compartir con el público así que ha sido bien grato doctor compartir con el público igualmente ha sido un placer para mí y esta hora es una hora verdad donde podemos conversar sin prisa y ya las personas están tranquilamente en su hogar navegando han terminado sus tareas y sus gestiones así que esperemos que hayamos tenido mucho público sintonizado y participando en la conversación muchísimas gracias doctor gracias a ustedes por la invitación y de nuevo ha sido un placer compartir contigo pues tenemos una cita para los anuncios que van a hacer próximamente con Navartis y también dar seguimiento a las investigaciones que se hacen por la población de monos en Puerto Rico que es de aquí y notable de la saliva que ya estamos trabajando con eso también hay muchas noticias por ahí son todas noticias buenas son todas noticias que surgen del talento puertorriqueño y bueno y el trabajo que se hace desde acá y mucho además sí y además son producto de nuestras universidades y que yo soy solamente el portavoz de conmigo al lado hay decenas y cientos de compañeros científicos que están día a día buscando la información trabajando duro para proveerle esa información de una forma clara y transparente a todos nosotros en Puerto Rico claro que sí que además van de la mano de ingenieros técnicos personal administrativo era todo un gran andamiaje y toda una industria alrededor de ese conocimiento muchísimas gracias y al público también por habernos acompañado esperemos que haya sido de su agrado llevamos ya dos días consecutivos en este horario con los facebook likes así que muchísimas gracias quizás tengamos una muy pronto así que síganos en todas las plataformas bajo arroba revista msp y también puede escuchar la entrevista si está ajorado haciendo cosas mire puede escucharla a través de la plataforma soundcloud muchísimas gracias hasta una próxima ocasión hasta luego chau chau